¡PIGA VELASCO! ¡Gol! El Lía y León Y pues bueno ¡Qué juegazo! ¿No? Que terminó 3 a 3 Nomás es un vídeo rápido Algo curioso que encontré Por ahí por las redes Que quería compartir con ustedes Rapidito, rapidito Algo que destacó de este juego Es que en las gradas Ahí en el estado de Morelos En Michoacán Había un aficionado vestido de Scooby-Doo Sí El famoso personaje Caricatura El perro amado por muchos Por muchos Parte de infancia de muchos Pues sí Celebró el gol y todo Muy chistoso Esto muy curioso Ahí Scooby-Doo En las gradas del Estadio Morelos Pues bueno Este aficionado Se llama Checo Y nomás quería decirles amigos Que sí se reunió Con el Chaggy Martínez Y hasta se tomaron foto Y todo De hecho Noviembre 13 Ahí el Chaggy publicó Scooby-Doo ¿Dónde estás? En su Instagram En su cuenta de Instagram Una foto del aficionado Y ahí en su Instagram Y pues bueno Lograron reunirse El Chaggy Martínez Con Scooby-Doo Unos días después Noviembre 18 Ahí se tomaron la foto Circuló por las redes Circuló Por varios medios De comunicación Pero a lo mejor Algunos de ustedes No lo vieron Creo Pues viendo las redes ahorita Creo que mucha gente Se olvidó Y pues bueno Ahí está la foto Scooby-Doo Con el Chaggy Martínez Este Muy interesante esto Y pues bueno Que suave Que se lograron reunir El Chaggy Martínez Y el aficionado Aquí vestido De Scooby-Doo Chaggy Martínez Muy querido Ahorita Por la afición De Morelia Y pues bueno amigos Rapidito Dato curioso Ahí El aficionado Vestido de Scooby-Doo El famoso Checo Ahora famoso Pues bueno Jueazo Entre Monarcas Morelia Y León 3 a 3 Es todo por hoy Amigos Muchas gracias